Estos tres pasos que te voy a dar son para los sabios que hoy van a tomar la decisión Que hoy van a tomar la decisión de decidir el camino correcto Si yo te doy estos tres pasos y no los tomas Estás siendo el necio que sigue por el camino equivocado Pero si eres sabio tú dices pastor Iván usted está hablando un sabio no un necio Tú vas a tomar el camino correcto y escúchame este camino te va a llevar a envejecer viendo la visión ¿Me escuchaste? Y yo creo que yo tengo la iglesia de gente más sabia en este país Ay los demás que son entonces yo tengo la iglesia de gente más sabia en este país Gracias Señor Diga señáleme otra vez como la semana pasada señáleme Porque mejor que me señalen de frente y no espaldas bandidos Diga pastor Diga aquí hay un sabio Deme esos tres pasos Que yo los voy a hacer Número uno Haz lo que prometes ¿Quieres alcanzar la visión? Haz lo que prometes No rompas tu palabra Y mírame Mírame Aquí se te va a parar el corazón No, no hombre Jesús que el corazón no se te pare No están los de la ambulancia por ahí por cualquier cosa Cuando tú no Cuando tú No cumples lo que dices Pasan dos cosas Una Pierdes credibilidad Y todo ser humano Necesita que alguien crea en él Para tener éxito Dios dice Mejor es prometer Mejor es no prometer Que prometer y no cumplir Porque yo aborrezco Los que prometen y no cumplen ¿Saben por qué los aborrece? Porque dañan y lastiman a las personas Que están con él Líderes que le sirven a Dios En esta iglesia Ustedes le hicieron una promesa a Dios En su lanzamiento y a nosotros Aquí no es que siento, no siento Aquí es que debo cumplir lo que prometo Porque Dios confió en mí Yo hay momentos que no siento hacer algo Pero lo debo hacer Porque yo vivo por promesas Cuando la pastora y yo nos conocimos De novios hablamos Y dijimos Amor Yo le pregunté a ellas Yo quiero servirle a Dios toda la vida Si nos casamos Quiero que sepas Que te vas a casar con él Que le vas a servir a Dios siempre Tú estás dispuesto Y dijimos Sí amor siempre Porque no podemos hacernos una promesa Sin estar convencido Sin estar convencido de quienes somos No vuelvas a hacer promesas Por salir del problema Haz promesas Porque tú quieres cumplir la esperanza De las personas que están creyendo a tus promesas Eso te dará tanto honor y respeto Los japoneses Volviendo a los japoneses Ellos Te dicen Porque ellos no es que son más inteligentes que nosotros Son más disciplinados Ellos mismos lo dicen Sin inventar el carro Son los dueños de todas las marcas de carros Pero un japonés te dice A las 5 de la tarde llego Y a las 5 de la tarde ya está Y si va a llegar tarde Te llama dos días antes Y te dice Mire Julano Yo te dije que a las 5 Va a llegar a las 5 y 15 Usted no es de la cultura tica Nicaragüense Guatemalteca O del país que sea Usted es de la cultura del reino Y si usted a sus hijos A Dios A sus padres Les hace una promesa Usted es un hijo de Dios Que cumple promesas Dios a usted Usted le cumple promesas A la gente que ama Dos Promete poco Pero haz siempre más De lo que prometes Mírame, mírame Mírame, mírame Promete esto Pero haz esto Pero a veces prometemos tanto Que ni nosotros le llegamos A lo que prometemos Promete poco Y haz más de lo que prometes Que nuestras acciones Iglesia Superen nuestras palabras Mi amor Te voy a llevar a comer ¿A dónde hay? ¿Algún lugar? Está bien Y pum Le llevaste a un restaurante Italiano Mi amor Te voy a llevar A unos chocolates Y pum Le llevaste a unos chocolates Franceses Que tus acciones Siempre sean más grandes Que tus palabras Y la gente te amará Te admirará Te respetará Y te valorará Toda la vida Y las puertas Se te abrirán En par en par Para entrar a la grandeza Porque vives Haciendo más De lo que dices Jesús No vino a morir Solo por los judíos También vino a morir Por los gentiles Pastor Y yo podré Si puedes ¿Por qué? Porque Efesios 3.20 Dice que el poder de Dios Que obra en nosotros Puede hacer ¿Qué puede hacer El poder de Dios Que está en nosotros? Ayúdeme a leer ¿Qué puede hacer? Mucho más De lo que jamás Podríamos pedir Tranquilo Que si usted se casa No hay manual Para esposo Pero vas a poder ser El mejor Y más grande Esposo Que jamás Te hayas podido Imaginar Esposa Levantas una empresa Y serás un buen empresario Le sirves a Dios Y serás un gran hombre De Dios Porque el poder de Dios Siempre hará Que puedas dar más De lo que tú mismo dices Y número 3 Esto es paro Del camino De la sabiduría Esta me encanta Siempre empieza Con el final En tu mente Déjame ver Cómo voy a terminar Bendecido Con salud Joven Guapo Bello Pelón Y barbudo Y ahorita estoy Jorobado Y con pelo No importa Lo que vivo Es temporal Y pasajero Yo ya vi El final De cómo esto Va a terminar Y por estar Viendo el final Tendré la fuerza De enfrentar Las situaciones Que estoy Atravesando En mi presente Mírate Con un buen futuro Porque Dios Tiene un buen plan Mírate Con un final feliz ¿Sabes por qué Tienes que comenzar Todo lo que haces Con un buen final? Porque camino A lograrlo Vendrán obstáculos A anular A nublar La visión Por eso No importa El tiempo Que pase No importa Los problemas Que vengan No quites Tus ojos De la visión No quites Tu mirada De la visión Cierra Hay momentos En la vida Que hay que cerrar Los ojos Y abrir los oídos Para escuchar a Dios Hoy te vengo Hoy te vengo A decir Tienes que vivir En paz Y en bendición Porque tú tienes Que mirar El final De tu vida Como un final Bendecido Porque Dios Tiene planes De bien Y no de mal Para nosotros No 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 Los